bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Alice Madness return y espero ya este bueno esto pues lo está viendo el lunes espero que le estemos terminando esta campaña el día de mañana pero por algunos vídeos que he estado viendo posiblemente no y lo estaríamos terminando yo creo a lo mejor el miércoles si bien si bien nos va gente el miércoles yo creo que lo estaríamos acabando sinceramente les digo yo quería acabarlo antes pero este por lo que veo si todavía me falta bastante y de aquí a que consigo acabarlo pues sí creo que nos va a hacer falta este algunos mínimo cuatro vídeos más mínimo aquí que así como veo ese diente ahorita la neta no me voy a esforzar ya en en conseguirlo nada más este quiero llegar ya a la otra zona ok vale ok esto está raro ok 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 No, 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 no. Sinceramente a esta parte no le veo mucha importancia más que rareza. Sinceramente a esta parte no le veo. Sinceramente a esta parte no le veo mucha importancia más que rareza. No, 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 no. No, 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 no. Cuando creo que esto ya no se puede poner más raro, siempre hay algo que me demuestre que estoy equivocado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A esos dientes los voy a dejar ya ahí. Digo, ya todo esto... A ver, así como veo, esto que me abre. Ok, esa no me interesa. No manches, o sea, ahorita que pasó este inútil, no aplastaste todo. Porque ahora sí. ¡Castroso! A ver... No. 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 ¡Fort Ahí está Supongo que ya no se va a cerrar Ok A ver, ya les di la vuelta Supongo que ahora es por acá Ah, ya vi Ah, no mames De todos los lugares donde me pude haber caído Ese fue el peor de todos Ah, no mames Otra vez, vamos, vamos A ver, ahí está Ay, apenito se llegué A ver, primero checa acá si hay algo Ah, no mames Ay, no mames Es que, o sea Esas porquerías como me hartan Ahí está Espero que sean todos Ya Cómo voy para ahí Brincando nada más Todos esos estudiantes Esperando una palabra de papá ¿Le sujeto la tetera, señor? ¿Le sirvo, señor? Montón de pelotas ¿Tengo que hacer algo aquí? ¿Le sirvo, señor? Oh, man voy a checar algo, no creo que funcione pero nunca está de más a ver, creo que ya sé que tengo que hacer dejemos que suba vale, a ver, mi plan es este ahí está, uy, apenitas ok a ver, acércate ok, no de algo me estoy perdiendo ahí está sí, porque algo como que no me cuadraba ay No, no, no. Espero que estemos a punto de llegar a la puerta Llego ahí Ok, ya déjame mover Ok, esta más se buggeó Ya Ok, ya déjame mover Ok, ya déjame mover Ok, ya déjame mover Ok, ya déjame mover No, osea no me quería meter Ay wey No, 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 no. No sé si me dio rompí el juego porque, pues, es, bueno, es que a lo mejor algunas personas a estas alturas todavía no consiguen los, este, los dientes necesarios para subir todo de nivel, pero. Va, 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 va. Ay, güey, o sea, por nadie me mata, vean que tan al margen. No, 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 no. No, 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 no. Va, 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 va. No, 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 no. Ay, ya cómo me urge salir de este lugar. Las personas laceradas se alimentan de las emociones de otros amis, de sus fortalezas y debilidades. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con el trinche conejo ¡Alice no te entretenga! ¡Ya hemos perdido el tren! ¡Suscríbete! 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 lo bueno es que no cierra tan rápido ah no mames si me tomas como que ya la agarre gracias y ahí como le voy a hacer algunos se mueven demasiado rápido porque no se pueden quedar quietos es que ven en algunas ocasiones se quedan quietos y en algunas corren pero como si a ver me voy a esperar no 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 Dime porfa que ya voy a llegar a la puerta Que ya sinceramente este nivel Ya me está hartando El de la reina me gustó un buen Pero este como que ya igual Siento que se está largando más De lo que debería El conejo claramente va ahí Pero Ah no mames A ver empecemos por este Ok Apúrate Entonces ahorita este Pongo, coloco esa cosa Uso el vapor Brinco para allá e intento llegar a esa zona No Esta. Estoy yendo a un cerdo, pero... ¿Quién sabe dónde establecerlo? La neta, ya me da igual agarrarlo o no. Lo que quiero es ya pasar el nivel, gente. Ratas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, nomás! Justo cuando iba a apretar el botón de... ...de deslizarme. Ahí, por ejemplo, me harta. O sea, ni siquiera tengo contacto con esa porquería. Y me sale con que ya me dio. Creo que ya sé que se abre. Está... ...está contacto. Ahí está. A ver, aquí. Cae. Baja. Ok. Supongo que no me haces cruzar, ¿no? No, no. No, no. No, no. Si no, no. No. No, no. No, no. Si, la cosa va a funcionar como plataforma. De esta forma. Salvar el País de las Maravillas es salvarte a ti misma. ¿Qué pasó? Se supone que apareció esta vez la plataforma para ayudarme a llegar. Pensé que suena una nariz, pero es como el corazón de una ave. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya cuánto le falta a esta porquería? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, justo cuando yo le iba a ganar. es que luego cuando se amontonen demasiado si llegan a ser un problema ya dale que pedo estoy apretando la X ahí está por fin que yo voy a salir de aquí aniquila lo que amenaza con destruirte el primero vamos a checar acá arriba parece que no hay nada más ahí se llegué otro bebé ay no esto es porquerías no muévete 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 de aquí no a la verga de aquí no a la verga de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¿Qué pasa? Ah, no mames Te mamaste Ay, sigue O sea, di toda la vuelta Para acabar llegando de nuevo aquí No mames Te los mataron Los signos de una enfermedad corporal son obvios en comparación con los de los enfermos mentales ¿Y los tratamientos? ¿Cómo y cuándo está claro que una pierna rota ha sanado? ¿Se puede curar una mente rota? ¿Cómo sabemos si ha curado? Una mente rota es muy complicado Pero yo, a no ser que sean casos demasiado extremos No lo considero imposible Sí, porque hay casos que sí, de plano, por más ayuda que le quieras brindar al paciente Pues no Ya no hay marcha atrás Más que nada por el tipo de enfermedades ¿No? Porque no es lo mismo tratar a una persona con depresión Que va a ser difícil Pero que la puedes ayudar A una persona que sufre de esquizofrenia Que ese sí, este Eso no se cura Y mucho menos si no tienes el tratamiento Que el tratamiento es demasiado caro Para lidiar con la esquizofrenia No, pues olvídense Dime porro que ya me voy a largar de aquí Espero que aquí ya encontremos luego luego la puerta para Esa música no me gusta Voy a intentar hacer algo Así me da Sea lo que sea Ah no, brinca Brinca No, 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 brinca ¡Suscríbete! 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 Ya casi acabamos el capítulo del día de hoy gente, nada más quiero que me salga el reloj. Otro minijuego supongo, pero este parece que de ritmo. Dale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Cómo que no le doy? ¡Suscríbete! 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 Así que nada más vamos ahí gente, ya dejemos el capítulo de hoy hasta aquí. Supongo que algún recuerdo. Rehacer niños, crearlos, destruirlos, remodelarlos, enseñarles lo nuevo, que olviden lo viejo Si, no se todavía por qué tú querías matar a toda la familia de Alice Ahí está Bueno gente, al mínimo ya me salió el simbolito del reloj, ya lo voy a dejar yo aquí Ahorita a lo mejor me voy a poner a grabar otro video, apenas son las 12.41 de la madrugada del domingo Para mí, obviamente, para ustedes ya es lunes, así que pues espero que a ver si ahora sí mañana Es que les digo, mañana o pasado acabamos esto, pero ya lo quiero acabar gente Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó, regámenme like, compartan este video con sus amigos Y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Alice Manda el Retorno Así que bueno gente, nos vemos